¡Hola, bonitas! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Bueno, es un vídeo diferente, no es un tutorial como todos los miércoles, es algo diferente, pero yo creo que también nos va a gustar mucho. Y os cuento. He estado de compras por las mercerías de Madrid, que es donde vivo, y he estado pensando en qué me apetece hacer este año para navidades. Todos los años hacemos adornos de navidad a crochet, a dos agujas, de campañitas y tal. De hecho, la semana pasada ya hicimos unos adornos. Y me apetecía hacer algo diferente. Así que lo que se me ha ocurrido y lo que me apetece realmente es hacer este año de Papá Noel. Así que lo que voy a hacer es sortear hasta navidades, o sea, todas las semanas, cada miércoles, hasta navidades, que quedan cinco semanas hasta navidades, y en cada una de ellas vamos a sortear un lote de cuatro ovillos. Todos los lotes van a incluir cuatro ovillos. Y en este caso, son ovillos que he elegido porque hace poco los usamos para unas pantuflas, que me gustó mucho el hilo. Es de una marca italiana mundial, Merino Plus, de 52% lana virgen y 48 microfibra, indicado para tejer con las agujas de 5,5 a 6,5 milímetros. Deciros una cosa que ninguno de los fabricantes, o sea, ninguna de las empresas de fabricantes de los materiales, patrocinan este sorteo, o sea, que todos los gastos corren la cuenta del canal. Y en este caso tenemos cuatro ovillos de 100 gramos de este tipo, que os dan para mucho, o sea, os dan para una bufanda, un juego de bufanda con gorro, para un chaleco, para dos cuellos, o sea, que da para mucho, o sea, no para todas esas cosas, pero para un gorro y una bufanda os da, o para un chaleco también os da 400 gramos. Esta primera semana son estos cuatro ovillos y la semana que viene, o sea, en los comentarios no podéis dejar qué otro tipo de lana os gustaría que cambiemos los ovillos, porque otro tipo de ovillos, o qué color, esta primera semana son estos. Y vamos a incluir también un ganchillo de 6 milímetros para poder tejer los ovillos, de una marca, de la marca Knit Pro, es una marca bastante famosa aquí en Europa, creo que también en Estados Unidos es muy conocida, más por las agujas intercambiables, son pioneros en las agujas intercambiables, y creo que es una marca, si no me equivoco, de un grupo alemana y suiza, si no me equivoco. Y también vamos a incluir unas tijeras de una marca italiana, Premax, tampoco patrocinan el vídeo. Si os acordáis, los que me seguís en Instagram, si os acordáis, antes tenía unas tijeras con forma de gato, las he perdido en el viaje del mes pasado, o sea, todo el mes pasado estuve de viaje, aunque seguía subiendo vídeos, estaba de viaje y perdí las tijeras, me compré estas tijeras, que me gustaron mucho, y por eso he decidido que todos los flotes también van a incluir las tijeras que utilizo para los tutoriales. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer los sorteos? Hoy es el día 18, el primer sorteo lo vamos a celebrar el miércoles que viene. Lo que vamos a hacer es, voy a dejar un post solo en mi cuenta de Instagram, que voy a dejar mi cuenta de Instagram aquí, y solo en este post lo que tenéis que hacer es poner un código, el código va a ser 4OTG, 4 con número, OTG, lo que significa 4 billos, tijeras y ganchillo, que es lo que sorteamos esta semana, y mencionar por lo menos una persona. Lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo un poco más grande para que llegue más, o sea, para que tenga más gente posibilidad de ganar los lotes. Así que vamos a mencionar por lo menos una persona dentro de este sorteo, dentro de este comentario del post. El post, o sea, los comentarios del post, los voy a cerrar de este primer sorteo el día 24 de noviembre, a las 24 horas, hora española, o sea, que a las 24 horas voy a cerrar el sorteo, ya no va a poder participar nadie, aunque queráis poner un código, o sea, van a estar cerrados los comentarios, y al día siguiente, que sería miércoles, día 25, vamos a sortear el lote, o sea, vamos a publicar el ganador, y vamos a sacar el nuevo lote. Para el nuevo lote, podéis dejarme aquí en los comentarios de YouTube qué material os gustaría que ponga, o sea, podemos elegir, todavía no tengo los ovillos para la semana que viene elegidos, o sea, que dependiendo de lo que me pongáis abajo, colores o tipo de ovillos, podemos cambiar. Eso sí, las tijeras van a estar en todos los sorteos. Y el último se va a celebrar el día 23, o sea, que cada miércoles hasta el día 23 vamos a sortear los 5 lotes. Estas son las condiciones, o sea, esto es todo lo que tenéis que hacer, dejar el comentario, o sea, que los comentarios que vayáis a dejar en la publicación de Facebook o de YouTube aquí no os va a valer por el sorteo. Voy a intentar concentrar, o sea, para poder recopilar más fácilmente los datos de toda la gente que va a participar, así que lo vamos a hacer solo en un post, y además así no hacemos dobletes en las tres redes sociales. Otra condición, me gustaría que este lote, o sea, y todos los lotes lo ganen gente que, o sea, seguidores. Así que los youtubers de otros canales no pueden participar. O sea, o si queréis participar, hacedlo con una cuenta privada, que no sea desde la cuenta de vuestro canal, o sea, desde la cuenta de vuestro canal, o sea, sino desde vuestra cuenta privada. De la misma manera, dejáis el comentario 4OTG, que es el código, mencionando a una persona. El sorteo va a ser internacional, o sea, que da igual que viváis en el Polo Norte, os va a llegar el sorteo, y eso es todo. Os deseo mucha suerte a todos, y nos vemos con el próximo tutorial, que es el viernes. ¡Hasta luego!